El swing es un movimiento básico que nos servirá de preparación para el resto de movimientos con kettlebell. Consiste en un movimiento de balanceo en el cual llevaremos la pesa desde la altura del pecho pasándolo entre las piernas. Con este ejercicio trabajaremos toda la zona posterior de las piernas, así como los cuádriles, también la zona lumbar, abdominal, hombros y antebrazos, y de una forma muy especial, los glúteos. Hay una serie de puntos que no debéis olvidar cuando entrenéis con kettlebell. Estos son mantener un reclutamiento de la cadena posterior, teniendo el peso de los talones y la espalda recta. Debéis mantener los glutos apretados y el abdomen apretado también, así como los hombros activos. Y debéis involucrar la extensión de la cadena, en lo que se conoce como golpe de cadena. Bien, comenzamos con la colocación. Los pies deben estar situados a una anchura algo superior a la anchura de los hombros. Y las puntas ligeramente apuntando hacia afuera. Tenemos dos formas de levantar la que tiene en el suelo. Una, directamente debajo de los ojos. La levantaremos como si de un peso muerto se tratase. Agarramos y la subimos con un peso muerto. Una que la tenemos aquí, el abdomen debe estar contraído, el glúteo también, la espalda ligeramente arqueada y el pecho fuera. Y los hombros activos. Para iniciar el movimiento, lo haremos con una semisentadilla, retrasando la cadena. Una vez iniciamos el balanceo, debemos mantener la respiración, inhalando en la bajada y exhalando en la subida. La otra forma de iniciar el movimiento es con la KTV ligeramente adelantada. La tendremos frente a nosotros y la agarraremos, manteniendo la curvatura lumbar, la mirada al frente, abdomen y glúteos contraídos. Y el peso en los talones. Desde aquí iniciamos el movimiento, tirando la KTV hacia nosotros y manteniendo trítmicamente el balanceo. Una vez iniciado el movimiento, tenéis que tener claro varios puntos. Durante la bajada, tenéis que esperar a que vuestros antebrazos conecten con vuestras pelvis, antes de iniciar la fase de squat o sentadilla. Y durante la subida, deberéis esperar al golpe de cadera, es decir, a extender completamente la cadera, para que de esa manera sea la cadera la que nos impulsa nuestros brazos. Nosotros no queremos subir la KTV con la fuerza de nuestros brazos, sino con la fuerza de nuestra cadera. Al mismo tiempo, mantener la respiración, recordad, inhalar en la bajada y exhalar en la subida. Mantener el peso en los talones y mantener el glúteo y abdomen apretados. Bien, vamos a ver el movimiento completo. Nos preparamos, iniciamos el movimiento y el balanceo. Si os fijáis, la KTV conecta con mi pelvis antes de iniciar la sentadilla. El peso está en mis talones. Y los brazos suben con el golpe de cadera. Importante. Cuando dejéis la KTV, no la dejéis directamente. Haced un balanceo y a la hora de dejarla, la dejáis suavemente. Nunca bajéis la KTV directamente al suelo, porque nos podemos hacer a la de la palda. Haced un balanceo y a la de la palda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.